No sé por qué, me permite, voy a echarle un momentito para atrás, para coger más amplito. ¿Me importa este caballero sentarse? Yo creo que me amenace. A usted no lo voy a mover. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos por asistir al primer encuentro del ubicacionista.org y de la asociación que reside en el Vique Berche. Primero quiero dar un saludo a todos los que estáis aquí presentes, que el hecho de venir un sábado ya demuestra interés por el tema. Y por supuesto a nuestros ponentes que han hecho también un gran esfuerzo para poder acudir a este evento. Y bueno, mis primeras palabras serían simplemente para agradecer el hecho de que nos encontremos aquí en algo que posiblemente para ninguno de los presentes era posible hace tan siquiera 4 o 5 años. Que estemos aquí personas de diferentes partes prácticamente del mundo apostando por una idea que aunque nos pertenece a todos, pues prácticamente estaba en el baúl de los recuerdos y es el hispanismo. El hispanismo que tantas veces ha sido demonizado, tantas veces ha sido mal brundiado, que ha sido denotado y que haya un grupo de personas cada vez más gracias a las redes sociales que estamos apostando por una nueva forma de convivencia, por un nuevo futuro y por un nuevo progreso para nuestras diferentes tierras, nuestras diferentes comunidades pero eso sí, con una misma raíz y con un mismo tronco. Bueno, no me quiero atender mucho porque la jornada va a ser un poquito larga y bueno, me gustaría antes de todo dar la bienvenida a don Fernández Núñez, a don Cesario y a don Enrique, cómo no, que es el presidente. Por lo cual, por tema del protocolo, le doy la palabra al señor presidente, don Enrique Berche, de reunificatilista.org. Muchas gracias y bienvenidos a los ponentes, bienvenidos a todos. Yo, un poco como mucha gente, fue hace algunos años que descubrí con asombro que en Puerto Rico había gente que se sentía cercana a España, realmente se sentía española, que conocía su pasado, un pasado que quizá habíamos olvidado incluso aquí en la misma España, ¿no? En el caso concreto de Puerto Rico, pues una provincia más, como otra cualquiera de España, un puertorriqueño fue uno de los que firmó la primera constitución española, que tuvieron representación plena, diputados en corte durante el siglo XIX. Y bueno, Puerto Rico fue arrebatado como botín de guerra. A partir de ahí, lo que está ocurriendo en los últimos años, cada vez con más fuerza, es descubrir ese pasado común, esa historia común que tenemos, pero también esa cultura presente y esperamos que futura, que tenemos en común todos los hispanos. Yo voy a ser muy breve, he olvidado decir que quiero ser muy breve, porque aquí hoy los protagonistas realmente, nosotros ya estuvimos haciendo una presentación en Madrid, y bueno, realmente pueden seguir las actividades de nuestra asociación, de la asociación española por la reunificación de Puerto Rico con España, así como de la plataforma cívica reunificacionista.org, por redes sociales, por nuestra web reunificacionista.org, y por diferentes eventos que organizamos. Bueno, como digo, yo creo que el protagonista hoy, pues, son todos, en general, todos, incluido la pantalla, porque nos han enviado desde diferentes puntos, desde Puerto Rico de diferentes puntos, algunos vídeos que vamos a poner también, y yo creo que la palabra tiene que estar con vosotros hoy. Solo entonces, algunas breves ideas generales, voy a leer algunas para no olvidarme. Bueno, el 23 de abril de 1898, el diario puertorriqueño La Correspondencia de Puerto Rico, cuyo director y editor Ramón López había sido considerado incluso soporto, publicó el siguiente editorial. Viva España, viva Puerto Rico español. De hora en hora se levanta más el espíritu público en esta capital y en toda la isla. La patria está en peligro. Es la voz que se escapa de todos los corazones, y es preciso defenderla hasta el último momento, mientras palpite en nuestras venas la noble sangre española que da vida a nuestro organismo. Puerto Rico, país pacífico por excelencia, tiene que demostrar al mundo que cuando las circunstancias lo exigen, saben también, como lo ha hecho otras veces, empuñar el fusil para volar allí donde la patria reclama sus servicios, donde la bandera que cobijó nuestra cuna necesita mantenerse eniestra, dando sombra al solar que nos regaron honrando nuestros progenitores. El extranjero nos amenaza y es preciso que nos opongamos al extranjero. Es necesario que recordemos aquellas campañas éticas del siglo pasado y de principios del actual que nos valieron el título de siempre fieles, que nos colocaron a la altura de los que allá en la madre España nos dieron hasta la saciedad de ejemplos de abnegación y de civismo. Viva España es la voz que debe salir de nuestros labios. Bueno, yo siempre he envidiado un poco el modo en que los países anglosajones han sabido cooperar entre ellos, es decir, a pesar de que Estados Unidos se independizó del Reino Unido, como realmente son aliados, como el mundo anglosajona, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, por qué el idioma inglés es el más importante. Creo que se debe en gran medida a esto, ¿no? A esta colaboración y a este desarrollo que han sabido tener. Yo creo que los hispanos deberíamos hacer lo mismo. Hay esperanzas porque cada vez más personas, estén donde estén, miran hacia la otra vía del Atlántico para descubrir que tienen allá unos hermanos y unos compatriotas. Por sorprendente que parezca, uno de los obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar es la leyenda negra, o más bien la tercera, es decir, el pasado, o más bien la tercera, el pasado está dificultando el acercamiento entre hispanos. Debemos vencer esa tendencia de la excusa de acusar con el pasado entre hispanos. Pero parece que se está avanzando en este campo. Cada vez más conocemos mejor y se lo arruinacemos de nuestro pasado común. Orgulloso de ser miembro de los grandes bloques histórico-culturales de la humanidad, junto con el anglosajón, el francófono, el águero, el chico. De tener como lengua materna el segundo idioma con mayor número de nativos del mundo. De pertenecer al mundo que llevó la ciencia, el reglamento y la escritura al mayor número de pueblos del planeta, al que el cifo unadigo por primera vez. Que creó el derecho internacional, como Francisco de Victoria, y las leyes que protegían a los indios. Las obras de Cervantes, las pinturas de Velázquez, Fogoya, grandes inventos como el submarino o el helicóptero, y que construyó la mayor cantidad de patrimonios de la humanidad, 47 en América y 45 en la península ibérica, más todos los inmateriales que poseemos. Creer que tiene un pasado glorioso y, lo que es más importante, un mejor futuro. Esto de futuro es realmente, quizá, lo importante. Esto no es una vuelta al pasado, no es un volver a 1898. Es sobre la base de, claro, ciertamente compartir una historia, una cultura, una lengua común. Creer que tenemos un potencial para futuro. Creer que en casos como el de Puerto Rico o el de Cuba, y aquí tenemos más de las muñeñas que ahora nos hablarán, podemos tener un gran futuro. Yo creo que ya se han conseguido cosas. Hace pocos años, Puerto Rico era casi un desconocido, una desconocida en España. Hoy está muy presente el laméntico y corazones de los españoles. Creo que la labor que hemos hecho entre todos los que defendemos el hispanismo y el remuneracionismo, pues ha servido, ya se ha conseguido algo, creo, muy importante, y es que nos conocemos más. Allá creo que nos conocen más a nosotros, y nosotros creo que empezamos a conocerlos cada vez más a ellos. Como digo, yo me encargo un poco de representación de las asociaciones españolas por la practicación de Puerto Rico con la España. Allí tenemos a nuestros compañeros de Adelante Reunificación Estas, y otras asociaciones en Puerto Rico, o en el caso de Cuba, pues la autonomía respectada para Cuba. Y la plataforma cívica abierta de Reunificación Estas.org, donde todo el mundo está abierto a participar. Voy a resumir algunas de las acciones que hemos hecho, y a plantear algunas cosas como podríamos entre todos ayudar a este ideal de unión. Primero, bueno, la divulgación por medios de comunicación, la aparición en medios como Hispante V, la voz de Cesar Vidal, el Nuevo Día, Cuarta Runa, Radio Yat, han ayudado a difundir este ideal. Por eso hacemos un llamamiento a todos los que simpatizan con este ideal para que, si de alguna manera pueden hacer que esto se dibuque por la prensa, pues es una manera de preguntar, porque nos creemos, pues bueno, cómo podemos hablar, cómo podemos colaborar, pues hay muchas maneras realmente, ¿no? La difusión por redes sociales y por nuestra web, todos los que puedan aportar algún material audiovisual, vídeos, memes, etc., pues siempre ayudarán. Hemos organizado actos como la presentación que tuvo lugar en Madrid, quizás, pues algunos de ustedes lo hayan también sabido, que hace un par de semanas nos estuvimos reuniendo con varios diputados en el Congreso para proponerles que se promulgue una ley de confesión de la nacionalidad española a los puertorriqueños, de manera muy similar a como se hizo con los sefardíes, y en lo que los sefardíes, pues estamos hablando de una cosa, si lo dicen realmente, cuando los puertorriqueños, en la historia, pues fue antes de ella realmente que estábamos, de confesión de la nacionalidad española a los puertorriqueños, sin requisitos previos de residencia en España, ni de negar que renunciara a su anterior nacionalidad. Ellos se vieron muy interesados, nos pidieron pues mandarle material, tanto el primero histórico, jurido, para justificar eso, lo decían que se iba a crear en la comisión, como justificar también que realmente en Puerto Rico había este interés. Las campañas de recogida de firmas de diferentes cuestiones, como para la confesión de la nacionalidad, tanto de puertorriqueños como de cubanos, y bueno, la petición un poco a la Real Academia Española para que incluya la palabra reunificaciónismo y reunificaciónista, esto, bueno, es un poco, quizá me da un poco simpática, pero realmente existe, y creo que es una manera también de que la gente pueda implicarse, ¿no?, y colaborar. Hemos elaborado esto, también mucha gente pues nos pregunta, bueno, pero esto es posible, esto es una utopía, esto es una locura, nosotros somos muy conscientes de la dificultad que pueda suponer esto, en cada caso concreto, porque esto es una cosa que existe en todo el mundo hispano, de un modo u otro, nosotros tenemos un programa radiofónico en forma de podcast, llamado Ambas Odillas, y hemos ya pues entrevistado a gente de Ecuador, de Cuba, de Puerto Rico, esto, el hispanismo es una cosa que realmente en todos los países hispanos, de un modo u otro, con mayor o menos fuerza, está presente, pero, claro, nosotros siempre defendemos que, frente a, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, a las tres opciones tradicionales de independencia, de pensar en el, al estado libre asociado, en las cuales patos que tienen, o de estabilidad, pues, la benificación con España, incluye un poco todos los aspectos positivos, de las opciones tradicionales, eliminando o aminorando las partes negativas. Pero, como digo, aquí hay detrás un trabajo jurídico, económico, muy serio, de justificar, realmente, cómo sería posible, qué escenarios serían posibles, y esto es un poco lo que nuestros compañeros, más bien allí, porque los protagonistas siempre lo decimos, lo tienen ellos realmente, nosotros aquí en España estamos para apoyar, para darlo a conocer, pero realmente quien está haciendo la labor, en algunos casos difíciles, son nuestros hermanos españoles, y, bueno, termino un poco, teniendo que comentar, que hemos traído, la bandera, esta era la bandera, que tenía Puerto Rico, cuando era, la provincia española, estamos ofreciendo material, y también unas gorras, que va a ir todo directamente, para poder realizar más actos, como esto. Bueno, un poco la presentación, el cuburrido de ideas, que yo quería dar, era un poco esto, quería ser muy breve, porque realmente, nos habéis mandado todos muchas cosas, y tenemos a dos excelentes ponentes, y yo creo que realmente hoy, tenemos que escucharlos, a ellos, ¿no? Bien, yo ahora, antes de dar paso, a Ferran Núñez, lo único que os quería, o que os quería un poco, o lo que quería reseñar, es que esta asociación, tiene un doble estilo, esta asociación, por un lado, quiere reivindicar, la historia común, que tenemos todos los hispanos, desde Cuba, como nuestro buen amigo Ferran Núñez, desde Puerto Rico, Filipinas, cualquier parte de España, reivindicar un poco la historia, que como diría, dijo algún amigo nuestro, pues prácticamente, prácticamente pasa, entre dos frases, ¿no? En nuestra historia, por ejemplo, cuando se habla de Puerto Rico, Cuba, en los libros de texto, en los que se dirían a nuestros niños, prácticamente, se describen como dos frases, ¿no? Que hubo algunos movimientos, que vino de Estados Unidos, intervinió, y se perdió, pero prácticamente, no se sabe nada más, ¿no? nuestra función un poco, es rescatar la historia común que teníamos, de más familiares, comerciales, de todas las índoles culturales, que cuando uno empieza a descubrir, a rascar un poco, ve realmente la profundidad que tiene todo aquello, eso por un lado, y por otro lado, queremos dar una visión totalmente del futuro, queremos dar a ver que desde Puerto Rico, se está avanzando, y desde Cuba, y desde otras partes, que se puede hacer nuevos pasos, en pos de, desde un punto de vista económico, social, en buscar nuevas perspectivas, ¿no? Y bueno, esto es una breve introducción, para que se sepa, o para que veáis, que estamos intentando abarcar muchos aspectos, que prácticamente... que se han olvidado, y bueno, y ahora quiero presentar, a nuestro buen amigo, don Ferran Núñez, que... el padre, como de ti, que es un cubano de pro, un hispanista de pro, yo lo considero, otro español de pro, y todo lo que quiera, lo voy a considerar de pro, porque, desde que yo lo conozco, vamos, creo que nos une un poco, yo descubrí el tema del autonomismo en Cuba, con nuestro, tristemente fallecido amigo Ramón, José Ramón Morales, que coincidí poco en el tiempo, pero vi sus propuestas, vi sus páginas, vi todo el legado que nos dio desde Miami, creo que fue en Florida, que en su lucha, inicialmente, contra el anticastrismo, y después, su defensa ultranza de Cuba, de la historia hispana, que atesoraba, más allá de los tabús, que no intentan hacer ver solamente, de que Cuba era todo independentismo, todo anti-españolismo, y todo eso, y bueno, y aquí tenemos al, 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 heredero, de todo ello, que valientemente, pues, tiene también el diario de la Marina, ejerce una actividad frenética, en redes sociales, en aspectos culturales, bien sea desde Francia, desde cualquier mundo, lugar del mundo donde él se halle, y para nosotros, desde luego, si bien, don José Ramón, fue el faro, él puede ser el farero, o sea, él que mantiene, libida la llama, y, y hay que mencionar, sus recientemente publicados libros, por supuesto, es una obra de fe, y bueno, como creo que es muy interesante, más más interesante, lo que él nos va a decir, que lo que yo estoy hablando, pues nada, me siento muy honrado, de darle paso, y, y que nos dirija sus palabras. Bueno, pues muchas gracias, por esa, por esa introducción, que acabas de hacer, me siento muy halagado, primero que todo, quiero deciros, gracias por estar aquí, es realmente, es realmente, una cosa, que, que, le decía a Enrique, antes de comenzar, que nunca, pensé, que desde que llevo esta, desde que, comencé a, empujar esta idea, en las redes sociales, desde que, desde que lo estoy haciendo, nunca pensé, que iba a reunirme, con, perder mi vida, una reunión como esta, con personas que están aquí, que tienen unas caras muy serias, pero hay que, hay que sonreír, porque, en realidad, estamos empezando, estamos empezando, con una idea maravillosa, es una idea luminosa, yo, no voy a añadir nada más, a lo que ha dicho Enrique, porque, porque bueno, no hace falta, solamente, quiero, daros las gracias, porque, estamos empezando en este camino, tenemos que ser conscientes, que, que es largo, que, que la cuesta, es empinada, pero que es posible, porque, contrariamente, a, cuando se habla de la idea, de la reunificación, y cuando se habla de este tipo de, de este tipo de información, un momento que pasa, la primera idea, de encontrarla, graciosa, simpática, y uno dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y bueno, efectivamente, ahora hay un camino, hay un camino, que lo ha abierto la propia España, con las leyes de nacionalidad, que han acordado, primero con la ley de memoria histórica, y luego con la ley, que se le ha dado a ese partido, y ha abierto ese camino, la primera cosa que se hizo, fue la ley de la memoria histórica, que todos ustedes deben saber, bueno, la ley de la memoria histórica, con la cual, yo estoy completamente en contra, pero tenía un capítulo, muy interesante, que es el número 36, que permitía, a los descendientes, de, de españoles, que fueron víctimas de la guerra civil, recuperar la nacionalidad española, y esto, fue, fue un ideal, del gobierno socialista, de Zapatero, pero al mismo tiempo, abrió el camino, abrió el camino, mostró que era posible, que el gobierno español, hiciera una ley, porque es la única, prerrogativa que tiene hoy, el gobierno de España, el gobierno de España, hoy no tiene moneda, no tiene, no tiene, no tiene, capacidad, de, 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 decretar algunas leyes, que vayan en contra, de Europa, sin embargo, el gobierno español, puede decidir, quienes o no, son sus ciudadanos, entonces, ya lo ha demostrado, lo ha demostrado, con esa primera ley, de moda histórica, lo ha demostrado, con la ley, para los cefardíes, y, se puede, en este caso, proponer, una ley, que, haga justicia, histórica, con aquellas, que fueron desposeídas, de su nacionalidad, española, en 1898, esto es una realidad, muy pocas personas, lo saben, pero, esto es así, Cuba, y Puerto Rico, eran provincias de España, y todas las personas, que vivían allí, eran españoles, y fueron, desnacionalizados, no sé si esa palabra, terrible, la he inventado, o existe, fueron, le fueron arrebatada, la nacionalidad, y estas personas, que son nuestros ancestros, son españoles, y merecen, para resolver, un agravio histórico, para, para, para hacerle justicia, como si hay, con otras categorías de personas, pues, esta ley, que se acojan a la misma, o que no se acojan, bueno, no importa, no pasa nada, pero esto, crearía un precedente, muy importante, porque, fijados, en Cuba, actualmente, gracias a esta ley, hay, ahora, ahora mismo, en este momento, hay 300.000 españoles, estos 300.000 españoles, tienen el pasaporte español, han optado por la nacionalidad, yo lo digo sinceramente, en nuestro patriotismo, es para irse a los Estados Unidos, pero estas personas, tienen la posibilidad, si supieran, en lugar de irse, en lugar de marcharse, en lugar de hacerlo, pensar de esta manera, pudieran decir, somos españoles, tenemos el derecho, organizarnos, tenemos el derecho, tenemos el derecho de votar, tenemos el derecho de empezar, en las elecciones, esto, pudiera ser importante, pudiera cambiar las cosas, y si mañana, se logra, hacer una ley de nacionalidad, como quieren los portugueses, porque eso existe también, otros países europeos, lo tienen, Portugal lo tiene, lo tiene Italia, cualquier persona, de origen italiano, que vive en Argentina, puede recuperar su nacionalidad, los portugueses, lo hicieron el año pasado, solamente falta España, si mañana, se logra, proponer una ley, en el Congreso, y pasa, y se aprueba, por todos los partidos, que los nietos, o hasta los bisnietos, que es el caso, de la ley portuguesa, puedan recuperar la nacionalidad, no solamente, habría en Cuba, 300 mil personas, sino habría 6 millones, porque, piensen que, todos los, los cubanos, cuando se terminó la guerra, la guerra civil, de 1898, ahí había 1.500 millones, 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 y luego, hubo una emigración, muy importante, hasta los años 30, de 800 millones, solamente hay 300.000 personas, con nacionalidad española, quiere decir, que la cuenta no lo hace, si mañana, se hace esta ley, una ley perenne, porque la ley de la memoria, histórica, tenía, no era perenne, duró solamente un año, si esto se consigue hacer, de una ley de manera perenne, de una ley que sea, más generosa, que permite el acceso, a la nacionalidad, a los descendientes, hasta los bisnietos, y todo esto, que le estoy hablando, estaríamos hablando, no de 300.000 personas, sino de 6 millones, y ya, cuando haya 6 millones, de españoles en Cuba, pues, estaríamos hablando, de un tema diferente, yo pienso que, hay que, esto que estamos haciendo, serviría para eso, primero, para dar a conocer, que la idea es factible, es factible, sin derramamientos, de sangre, es factible, sin oponerse, al imperio americano, es factible, desde muchos puntos de vista, y, está en nuestras manos, sacarla adelante, esto, no es una cosa, que podamos hacer solamente, desde aquí, es una cosa, que tiene que hacerse, en los dos lugares, en las dos orillas, es una idea, que tiene que crecer aquí, tiene que crecer ahí, y en algún momento, más adelante, en un futuro, cuando estemos hablando, de 6 millones de personas, hacer un plebiscito, vinculante, entre los españoles, de aquí, y los españoles de allá, pero ese es el futuro, el camino, es este que estamos haciendo, reuniéndonos, hablando, viendo las posibilidades, y soñando, porque eso es lo, lo más importante, soñar, y actuar, para que esta idea, se pueda materializar, y este agravio histórico, y esta herida, que tenemos, los hispanos, se pueda, sanar, de alguna manera, y, quién sabe, si más adelante, este primer, este primer, el daño, que sería, la, la reunificación, de Cuba, y Puerto Rico, permitiría, todavía, una idea, mucha más ambiciosa, que es la idea, de, de la hispanidad, la cual había, hecho referencia, a Biel, ¿no? Gracias, bueno, eso es todo lo que tenía que decir, yo realmente, no voy a decir nada más, muchas gracias, 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 ha habido un cambio de toque, fue, bien, fue, fantástico, la verdad, que, creo, que, todo lo que sea, profundizar, en conocer Cuba, podríamos meter, por ejemplo, que el primer tren, que hubo, en España o en Cuba, podríamos decir que la potencia naval que era Cuba, muchísimas cosas que se nos escapan de la historia y que realmente pues no somos capaces de darle la importancia que tienen. Y bien, bueno, yo a continuación me gustaría darle paso a nuestro amigo también Cesario, que también lo conozco y lo sigo en redes desde hace mucho tiempo. Tiene un blog personal que es Cesario Jarado, que la verdad que lo sigo mucho. Él escribe pequeñas narraciones históricas de diversos momentos históricos de España y creo que su aportación también es muy importante porque creo que, aunque demos ahora después a continuación un relato un poco más actual de qué planteamiento puede ser futuro en el interdisciplinitarismo, también mirar el pasado, pero hay que mirar sin duda el futuro, que es lo que nos incumbe, ¿no? Para nosotros y por nuestra ingenia, ¿no? Para nuestros sucesores, ¿no? Pero creo que la visión que va a dar don Cesario va a ser muy importante porque nos va a contextualizar un poco en aquellos días, ¿no? En aquellos ambientes que discurrían a finales del siglo XIX y que ocasionó pues lo que todos sabemos, ¿no? Entonces creo que el hecho histórico y el fundamento histórico nunca sale más y visto por una persona como necesario, pues claro, seguro que nos va a enriquecer mucho. Con que nada, le damos paso y muy atento a lo que usted nos diga. Gracias por la confianza, espero lo que sea. Bueno, efectivamente yo entiendo que para entender la hispanidad, para entender España, es imprescindible que no sea la historia, dejarse de falsas teorías que ponen por ahí, dejarse de la leyenda nefasta que pesa como una rosa o una historia de España, que nos liberemos de todo eso y que miremos la historia con los ojos abiertos y con el conocimiento exacto de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, yo había preparado un texto y luego me dijeron, pues tienes que hacerlo más corto y luego no tienes que hacerlo más corto porque la ley de la necesidad del momento es esa. Entonces, bueno, yo me he preparado aquí un texto que con permiso le voy a dar repaso. Me voy a centrar en los primeros momentos del movimiento separatista en Puerto Rico. Así en 1895, Emeterio Betances y Julio Etna fundaban en Nueva York una liga separatista de Puerto Rico. Y el 23 de julio de 1896, el año siguiente, desde la misma ciudad usense, Julio Etna dirigió a los puertorriqueños una carta encaminada a despertar el espíritu separatista, al tiempo que alentando a aceptar la anexión de la isla por parte de los Estados Unidos. Paralelamente, en ese mismo momento en la isla se desarrollaba un movimiento autonomista propiciado desde el gobierno de la península que en el 9 de marzo de 1897 constituyó el Partido Autonomista puertorriqueño. 10 meses después de ser nombrado gobernador general en ese momento, el teniente general Manuel Matías. Muy bien en la pantalla, ¿se tenía que ver aquí? No, no, en la pantelita chica esa. No, 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 eso tiene que ver nada. Esa es una intervención que hay personas que no podían asistir y ahora van a intervenir. Vale, vale, vale. El caso es que el nuevo gobernador general llevaba una consigna de implantar el régimen de amplia autonomía para la isla. Sus actuaciones de este gobernador general, durante los cuatro meses aproximadamente que duró su mandato, fueron penosos, o sea, fueron muy discutidas sus actuaciones y censuradas generalmente. Delegó todas sus funciones militares en el jefe de Estado Mayor, el coronel Juan Camó, y no tomó ninguna medida para corregir las deficiencias defensivas que padecía la isla desde aquella ya más de un siglo. Se decía del general Macías que voluntariamente era prisionero de su jefe de Estado Mayor, del que nada bueno era conocido. No permitió, entre otras cosas, que el general Ricardo Ortega, habiendo empezado ya la educación yorrusense, saliese a campaña, como había solicitado reiteradamente, al frente de una división de tropas regulares para ofrecer batallar al enemigo en campo abierto. Debido a todo ello, eso en principio llama la atención, o sea, que no se permita salir a combatir. Debido a todo ello, la creencia en una traición por parte del gobierno español era generalizada, aunque no era expuesta abiertamente. Nadie se atrevía a hacerlo de una manera abierta. Yo me permito hacerlo, o sea, yo dudo de la honorabilidad de los gobiernos españoles desde principios del siglo XIX hasta hoy mismo. Dudo muy, mucho. Pero el gobierno sabía guardar la ropa, disimular y dejar que la iniciativa de lo que todos entendían una venta fuese llevada por los compradores. Por muchos años, San Juan y toda la isla estuvo desartillado. Desde el año 1797, fecha de la invasión inglesa, no se había disparado ni un solo tiro de guerra. Y nadie pensaba, ante el temor de parecer ridículo, en hablar de bélicos de ningún tipo. Tampoco, en esa situación, tampoco fueron reforzadas las guarniciones, que en esos momentos contaban con 8.000 unidades. Dos cruceros, dos camioneros, un destructor y un buque auxiliar componían la defensa marítima de la isla. Pequeño, por cierto. Por su parte, los separatistas no eran tan pasivos y aprovechaban la menor circunstancia para hacerse bien. Y el autoatentado del Mayne no fue una circunstancia menor debidamente aprovechada por Enna, que el mismo día 10 de marzo de 1998 visitaba al senador por Massachusetts para hablarle de llevar la guerra a Puerto Rico si estallaba el conflicto hispanosense. También Enna pasó un informe sobre las fuerzas españolas de Puerto Rico, un informe a los Estados Unidos, su armamento, parques, caminos, puentes y ferrocarriles, añadiendo que, a caso de una invasión, si a ella cooperaban él y sus amigos, el país en masa iría alzándose contra el gobierno de España a la vanguardia de las fuerzas usenses. Pero ese espíritu más parecía estar en la mente de Enna que en la realidad. Pues por su parte, el cónsul usense en la isla, a la razón llamado muy parecido a Enna, Philip Enna, solamente se diferenciaba por la Enna, con pocas fechas de diferencia sobre la gente ilegal, diferían sensiblemente y señalaba que el pueblo de Puerto Rico era un pueblo leal y pacífico, contento de su sustitución en el conjunto de España. Y es que, a pesar de la voluntad de Enna, muy pocos puertorriqueños eran partidarios de la anexión a los Estados Unidos. Tan solo los Lugo Viña, los Fajardo, los Palmer, los Francisco Ami, los de Sosa y algunas docenas de médicos o ingenieros que habían cursado sus estudios en las universidades usenses eran realmente admiradores de la República Norteamericana. Pero las autoridades nacionales no actuaban conforme a lo que podía esperarse de ellas aún contando con el leneplácito manifiesto de la población. Tal vez, por ello, William Freeman Halstead, espía británico en Puerto Rico, fue detenido, pero a nadie se le pasó por la cabeza fusilarlo como correspondía. Finalmente, el 21 de abril de 1898, se rompían las hostilidades entre España y Estados Unidos. Cuando ya habían empezado a regir en Puerto Rico, una carta constitucional autonómica. Pero no era solo la autonomía lo que el gobierno español conocía de Puerto Rico, sino las manifiestas intenciones de los Estados Unidos. La información acumulada durante las décadas anteriores dejaba meridianamente clara la intención usense. Y para mí también dejaba meridianamente clara la actuación y la posición del gobierno que estaba en España, que no español. Pero para mí no es un gobierno español, sino que también los gobiernos estaban manejando España. A pesar de toda la información acumulada, el conocimiento exacto de las fuerzas en la isla, nada hizo el gobierno salvo guardar las apariencias. Con esta situación, el 25 de junio, desembarcaron las tropas invasoras en Guánica. Los días 25 y 26 se produjo un combate entre la brigada Carrickson, perteneciente a la expedición del general Miles, y las fuerzas españolas, que fueron derrotadas. Y en días sucesivos ocuparon los invasores Yaoco, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Germán, en fin, fueron acumulando posesión de ciudades. Solo a tener en cuenta un dato, todas las fuerzas españolas que les presentaron resistencia se reducían a 11 guerrilleros comandados por el teniente Lender. Los traidores corrieron a revendir pleitesía a los invasores. Otros separatistas puertorriqueños ligados a la masonería jaleaban la invasión, unos desde los Estados Unidos, otros desde el mismo Puerto Rico. Todos acabarían alcanzando puestos de importancia en el gobierno colonial que llegarían. No quedaron marginados los miembros del gobierno insular ejercientes al estallar el conflicto, que acabarían detentando puestos de importancia en la administración usense, llegando incluso Manuel Fernández, juncos, a redactar un himno laudatorio para los Estados Unidos. Pero más llamativo que la acción de los traidores declarados es, para mí, la actuación de las autoridades que no carecían de información y, sin embargo, no tenían ningún destacamento en el lugar. Dos meses antes de la invasión, el teniente coronel de Estado Mayor, dos meses antes de la invasión, el teniente coronel de Estado Mayor, Larrea, el capitán del mismo cuerpo, Emilio Barrera, y el coronel Pino, de Infantería, estaban en el poblado de Huánica, una tarde en cierta inspección militar. Una cosa normal. Cuando el segundo de dichos jefes, Emilio Barrera, señaló, señaló hacia la entrada de aquel puerto y dijo estas palabras que fueron definitivamente proféticas. Si el ejército usense no se invade, seguramente entrará por allí. Pero lo que parece, solo Emilio Barrera parecía estar preocupado por la situación. Exponía las necesidades y las posibilidades, pero de nada sirvieron sus indicaciones. Ahora, en aquel momento, ya con el enemigo ya asentado en el territorio, el día 26 de julio, el capitán general Manuel Macías emitía una orden general a soldados y voluntarios que solo servían para cubrir los expedientes y que sabían escribir cosas muy bien en ese sentido, como posteriormente también. Si tenemos en cuenta que algo por encima de las acciones bélicas estaba controlando la situación. Algo que en algún momento deberá ser explicado. Porque si el submarino fue saboteado por el propio gobierno español, se hace también necesario averiguar qué sucedió con el destructor de Villa Amil y con las minas navales de Bustamán. ¿Por qué no se hizo uso de las minas cuando su ubicación hubiese significado una magnífica defensa de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y para llevar a cabo esa labor eran suficientes las embarcaciones que se encontraban en servicio? ¿Por qué las pocas minas que se instalaron fueron absolutamente inoperativas? ¿Por qué, siendo que podían ser explosionadas a voluntad desde la costa, no explotó ninguna, ni tan siquiera por contacto? La inoperatividad de este armamento producto de invención española y todo completó la tramoya de la tragedia y a su amparo y al mando del general Miles el día 27 de julio entraban los gringos en Yauco sin combate, el 28 en Ponte, el 1 en Tallagoa, el 5 en Guayama y Fajarro, el 9 en Coamo, pero es una resistencia de una hora. En Aibonito, sin haber llevado a cabo obras de defensa y no habiendo ningún tipo de servicio, cinco compañías de infantería apoyadas por dos piezas de alfilería hicieron frente al enemigo que con un serviente acabó entrando. El uso de las unidades de marina pues también fue deplorable. Durante el periodo álgido de la guerra los cruceros en Puerto limitaron su acción a montar guardias nocturnas en el canal. Eso había quien lo consideraba ridículo y además inútil. Y en cuanto al estado de las tropas pues no era mucho mejor. Debemos tener en cuenta que los soldados no tenían más zapatos que los puestos. Siendo que estaban expuestos a perderlos desde los primeros pasos en los barrizales de los caminos por lo que era imposible ordenar movimientos movimientos algunos que no fuera absolutamente indispensable. Las acémilas eran también insuficientes y se hallaban en un estado lastimoso como consecuencia de las primeras marchas. Las secciones de montaña no disponían sino de dos cajas de munición por pieza. Pero aunque parece increíble aún había más. Los mismos voluntarios y sus allegados merecieron la hostilidad del coronel Camó delegado del gobernador para la defensa hubo con actos de rebelión que pretendían expulsarlo pero que lamentablemente no tuvieron éxito. Todo ello hizo mella en el espíritu de la gente. La desorganización y el derrotismo se hicieron del espíritu español y se dio el caso que unidades usenses como la brigada Garrelson del general Henry fue de Ponce a Utualdo 50 kilómetros en seis días y sin disparar un solo tipo. Nuevamente la sombra de traición se hizo manifiesta y nuevamente la prudencia la ceguera el miedo la cobardía hizo que nadie se atreviese a señalar esa evidencia limitándose a acusar de torpes a los directores de la tragedia. La gente con toda prudencia que estaba a su alcance señalaba la verdad de la cuestión ¿a qué pelear? ¿Si los de Madrid no quieren? Ante esta situación no es de extrañar que la campaña usense se viese culminada con el éxito en breves días. El armamento usado por los usenses consistía en siete unidades de marina que montaban 164 cañones de los cuales la mayoría eran de potencia superior a los instalados en el morro que consistían en 20 cañones de 15 centímetros y 8 obuses de avancarga para generar conocimiento de lo que tal un material propio de la gran Napoleónica y las respuestas a los requerimientos dignas muy dignas de especial mención. Los obuses de 24 centímetros no tenían la pólvora reglamentaria con lo que servidos con la de otros usos el tiro resultaba irregular y corto. Las espoletas y estopines estaban en mal estado y al pedirlos nuevos por cable ya habiéndose roto las hostilidades con los Estados Unidos contestaron del Ministerio de la Guerra en Madrid al Coronel de Artillería dos palabras remitan fondos. No es de extrañar que la toma de Puerto Rico por los usenses fuese un paseo militar que culminó con el bombardeo de San Juan por ocho buques. Durante los 19 días que duraron las operaciones militares por tierra el ejército usense tuvo 3 muertos y 40 heridos. Añadiendo los 2 muertos y 7 heridos durante el ataque a San Juan el total el día 12 de mayo resulta un total de 52 bajas de las cuales 5 fueron por muerte. Las fuerzas españolas regulares y auxiliares que defendían la isla tuvieron 17 muertos y 88 heridos que hacen un total de 105 bajas y además les fueron hechos 324 prisioneros por las tropas usenses. El 6 de agosto finalmente se rindió San Juan a las tropas usenses del general Miles y lo han dicho 19 días bastaron para que Estados Unidos conquistase Puerto Rico. El día 12 de agosto se firmó el armisticio. Al cerrar las hostilidades el día 13 las fuerzas usenses estaban en posición de 23 poblaciones y lo que debió desmoralizar a los patriotas algo que nos resultará hoy seguro muy común. Banderas de Inglaterra Alemania Francia en Italia pero no en España se veían por todas partes. Ante esta tétrica visión no es de estallar que el general Miles afirmase que cuando menos cuatro quintas partes del pueblo había saludado con gran alegría la llegada de las tropas de los Estados Unidos y todas las poblaciones solicitaban banteras usenses para colocarlas sobre los individuos públicos. Al llegar el día 18 de octubre de 1838 Puerto Rico tenía un régimen autonómico y un gobierno constituido. Ese mismo día fue arreglada la bandera de España en San Juan. En su lugar fue izada la bandera de los ensos. Y hasta aquí pues un breve resumen de los tristes días que ocurrieron en 1898 con la pérdida en concreto de Puerto Rico. Gracias. No les quiero preguntar Cesario ni cómo se llamaría ni el ministro de la guerra mejor no preguntarlo. Bueno después de este relato intenso histórico que nos ha pronunciado nuestro amigo Cesario creo que hay algún vídeo ¿no? Presidente preparado por ahí bueno algunos vídeos de los que nos han enviado los que nos han enviado un primer vídeo de Antonio Moreno Ruiz la persona que ya pueden ver ahí por ejemplo el libro de Quinto fue España también un vídeo de Patricio Lons un historiador amigo conocido y muy estivo también el cachor del hispanismo también y un vídeo de nuestro compañero de Puerto Rico que amaba un tono musical y y luego bueno abriríamos un debate un coloquio que es lo importante ¿no? Bueno pasamos entonces con Antonio Moreno con el río a ver que lo inviten a los amigos hispanistas la suerte está echada me congratula que ganará albergue este encuentro ronificacionista Granada es una ciudad tan emblemática como arquetípica el gran pensador granadino Ángel Ganivet en su ideario en español trazó toda una línea geopolítica y cultural encaminada hacia nuestra América el poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca dijo que el español que no ha estado en América no sabe lo que es España amigo de Federico García Lorca fue Luis Rosales otro gran poeta uno de los artífices de la entrañable reunión del mundo editorial literario y académico entre España y Hispanoamérica creando así una gran explosión una brillante explosión cultural que nos volvió unir a través de nuestro idioma y a través de muchas costumbres que estaban comunes estaban vivas no se habían perdido nunca realmente Granada pues significa en el año 1492 el fin de la reconquista frente al Islam cuando el gramático de nuestro idioma Elio Antonio de Nebrija deja consignado aquello de Hispania tota restituta esta el mismo año en el que Colón llega a América las cosas pasan por algo no hay casualidad hay algo providencial que nos está llamando continuamente empezó el amigo José Ramón Morales en Cuba su testigo lo recoge hoy el amigo Ferran Núñez en Puerto Rico yo pienso por ejemplo en el amigo Iván Arrache quien rescata la tradición autonomista para con España de la isla siempre siempre el proyecto la idea de fuerza de recuperar la nacionalidad española para los puertorriqueños es clave es clave porque como se dice aquí en mi tierra es un melón por calar pero una vez que esté calado este melón nos va a abrir muchísimas puertas muchísimos horizontes y lo mismo puede pasar con Cuba como he hablado muchas veces con Enrique Berchel así mismo pienso que un objetivo para nosotros podría ser apuntar mucho a Canarias porque las islas canarias aparte de ser un puente geográfico inigualable hoy día de hoy es una síntesis es un ejemplo de las posibilidades que hay entre el mundo ibérico y el mundo americano aparte de la gran cantidad de descendientes de canarios que hay en Puerto Rico así las cosas estimados amigos desde la Jarafe Sevillano concretamente desde Boyullos de la habitación no podré estar físicamente con ustedes pero si lo estoy en alma y en corazón y espero veros para la próxima un fuerte abrazo a continuación pues vamos a poner el video del historiador argentino Patricio Patricio López conferencia para el encuentro ha tenido una participación muy activa en televisión ahí en su país en otros lugares nuestro reunificacionista de Puerto Rico con España a realizarse el 7 de abril de 2018 en Granada España por todas partes queridos compatriotas de Puerto Rico y de España mi nombre es Patricio López y así titular esta conferencia la Eñe parece que si no más arrancó nuestra historia como una letra con carga sinuosa sobre la espalda bien enseña a nuestros mayores que Dios nos pone solo el peso que podemos soportar de esas felices cargas les quiero dar tuvimos que cargar con la pesadez ardiana y la vencimos allá lejos un 8 de mayo del año del señor de 589 luego fuimos luchando duros y parejos desde 711 hasta 1492 para sacar otro leje en el medio tuvimos la gesta gloriosa la carga de caballería de los cuatro soberanos vencedores de la batalla de Navas de Tolosa que merecidamente se llevaron a la cadena de Moro a Navarra y la grandiosa manifestación de fe de aquel magnífico santo el rey Fernando III de Castilla y León poco más tarde pues la historia no se detiene tres naos se lanzaron sobre el azul del mar hacia donde camina el sol gracias a ellas tuvimos a nuestra primera soberana de Indias doña Isabel de Castilla madre beatísima y sufrida que dio todo de sí hasta su hija Catalina que es prenda esa nación para el pueblo perfil de Inglés Isabel queridos amigos de Puerto Rico es la reina que nos hace compatriotas nuestra primera madre de la patria la impidada pluma de nuestra soberana nos dejó un testamento bajo su mano construimos un mundo nuevo que atoró sueños por millones el mar fue nuestro de él hicimos todo un camino de grandeza imperial y como predijo el gran admirante le dio a cada hombre esperanzas como sueños a dormir la historia de las españas de ambas orillas fue es y será difícil pues es historia de testimonios constantes y llenos de coraje sinuosos y difíciles para defender una civilización tal vez ahí esté el motivo de que nos gusta tanto por eso pienso que la eña con esa carga sinuosa sobre el lomo de la letra refleja lo duro y complejo que ha sido nuestro devenir de 20 siglos y también lo bello y creativo como lo muestra la originalidad de esta letra pues como la eña que nació como alternativa sonora hemos sabido buscar soluciones en cada tiempo a cada una de nuestras dificultades nuestros ancestros nunca se pararon a pensar si podían construir un mundo solo si debían y así se avanzaron a derribar torres gigantes de obstáculos y problemas que de simples molinos no tenían nada y escribir epopeyas y verter sangre para construir civilizaciones hasta no dejar como testimonio de su paso en cada rincón del mundo por lo menos una tumba española así fue que donde había barbarie llevaron Roma Grecia Tierra Santa y coraje en un bandido corrieron el riesgo de ser mejores personas y lo lograron ese fue su generoso legado el que nos dejaron con sus monjes y adelantados con sus maestros y constructores con sus navegantes y con sus valientes soldados cuyo humbrío y coraje es otra forma también de ser pues fueron valerosos caballeros de Cristo y su corona no hay mayores testimonios de la traición que el hombre de fe y el que fue llevado a las armas y que dejaron su huella perdurable hasta nuestros días hasta la última gran gesta estirpe española y bandera argentina en 1982 en la guerra del Atlántico Sur por las Islas Malvinas cuando a ras del agua bramaba la muerte sobre el insulto invasor la traían los hombres más peligrosos del mundo dignos hijos de los tercios de Flandes eran pilotos de caza argentinos recién confesados como dijo Pierre Klosterman haz de la aviación francesa en la segunda guerra mundial encarta a los salgadores argentinos y que es válida para todos nosotros porque unidos solo hay un nosotros y nuestra causa y dijo la verdad vale únicamente por la sangre derramada siempre fuimos buenos vasallos también muchas veces tuvimos buenos señores cuando luego fue así tal vez es que no nos lo merecía el mal no descansa contra nosotros ataca a nuestro bien que estirpe y más de una vez nos hemos aflojado la vigilancia y nos hemos cansado de nuestra fidelidad a Santiago que es como decir que no fuimos siempre fieles a nuestro legado cuidado él es nuestro patrón pero si dejamos aparte a nuestra nación a él y a su señor como caballeros que son se retiran de donde los olvidan recuerden la disposición espiritual de los pilotos yo también creo que esa es la manera de enfrentar a tantos marinos pasando con profesión de fe de nuestras almas eso demostraría que no hay pueblo más fuerte e indomable e identificado consigo mismo que aquel que restaura sus tradiciones Puerto Rico debe salir desde su limbo jurídico para eso debe saber bien cuál es su identidad que tiene base en su cultura y tradición y estas son cosas grandes el examen como cada uno de sus 600 millones de compatriotas y panohablantes su emblema es el santo Juan el Bautista primo de nuestro señor Jesucristo nada más y nada menos recuerden bien siempre eso hace 2000 años comenzó nuestra historia y todavía estamos y aquí estaremos hasta el final de los tiempos en este camino de vuelta no es que España solamente recupera Puerto Rico sino que Puerto Rico recupera España eso significa muchos derechos pero sobre todo implican muchas más obligaciones España sumará 5 millones de compatriotas que aquí en el mar la esperan ustedes sumarán 45 millones de peninsulares que los esperan sabe Dios si en el futuro no habrán destacado político puertorriqueño dirigiendo los destinos de las España tal vez incluso rescatando la tierra y redenta de Gibraltar hoy ocupada bajo extraño pabellón como en los pases Marilas queridos boricuas la primera vez que supe de su isla yo todavía usaba pantalones cortos y fue gracias a una comedia televisiva publicada por Salifil la judicia voladora y siempre desee conocer tan bella isla aunque solo pude hacerlo por fotos y videos sé que todavía hay monjitas en un convento que cuando ingresa un buque español despliega la roja igualda su tierra sigue nombrando estrellas las vemos a diario entre las figuras más destacadas del espectáculo y vaya uno a saber cuantas más hay en las ciencias pueden y deben enriquecer España sean constructores de puentes entre ambas orillas de la misma cultura para que así con el tiempo el Caribe vuelva a ser un rato español bueno y a continuación como vemos el hispanismo es muy plural me gustaría leer unas palabras que dice Patricio López, muy bonita, que en 1800 una persona podía viajar desde la Patagonia hasta Alaska, siendo todo eso su país, como todas las personas con las que se encontraban sus compatriotas, pudiendo hablar un mismo idioma y pudiendo hablar con una misma moneda. Y para terminar, como comentaba, vamos a poner un breve vídeo de nuestro compañero y amigo Nelson Papata, el de Puerto Rico, y como iba a poner también, un montón de amigos también. Buenas tardes, compañeros y compañeras españoles puertorriqueños. Quiero, un momentito, ponle una musiquita aquí para que se oiga un poquito mejor esto. Una musiquita de paso doble. Lo que se enseñaba en Puerto Rico ya hace muchos años, hoy en día, pues, estas cosas como que ya nos enseñan, como que es malo ser parte de España, pero es bueno ser parte de Estados Unidos, un país el cual nos ha oprimido por 120 años, no nos ha dado estadidad. Pero acordémonos, compañeros, que en el 1809 tuvimos representación y voto en Puerto Rico. Algo que deseamos hoy, no deseamos ser colonia de nadie, seremos autónomos, ciudadanos europeos. Yo espero que ustedes se reúnan con nosotros y nos den un impulso para este movimiento tan bueno que va a pasar en Puerto Rico. Esta bandera que está aquí detrás de mí, esta es la bandera que estuvo izada en Puerto Rico durante el año de la invasión y fue removida por la bandera americana. Algo que nunca debió pasar. Pero tuvimos mala suerte y caímos bajo un régimen el cual nos ha mantenido por 120 años. Y digo mantenido porque nos ha mantenido. No nos hará la oportunidad de progreso ni la oportunidad de movernos adelante. En Estados Unidos se piensa de los puertorriqueños, gente que vive de cupones y gente que vive de la pobreza, que roban y matan. Y la verdad que con esta administración que tenemos hoy, no hay el EnoLi. El EnoLi se acabó, mis hermanos y hermanas. Volvamos a España. Si alguien me pregunta por qué yo hago esto, pues es muy simple. Mi motivo, pues cuando era niño, en los años sesenta en Puerto Rico, pues se enseñaba todavía la cultura española. Había padres españoles, bombas españolas, de todo. Se enseñaba el mapeyé, eso que están escuchando. Se escuchaba la danza y el paso doble. Y era una época muy bonita en aquello, a pesar yo no llegué a vivir los años de España, obviamente. Mis abuelos me contaban de cómo fue aquella época, porque ellos sí estuvieron vivos, aunque eran muy jóvenes. Hoy solo les pido la atención a este corto video y disfruten de esta musiquita que les voy a poner. Es cuestión de elegir qué es mejor para ustedes, ser europeos o ser norteamericanos. Para mí sería más fácil ser europeos que ser americanos. Si Puerto Rico quiere ser Estado, tendría que pensar que 120 años esperando en mucho tiempo. Si Estados Unidos hubiese querido a Puerto Rico como un Estado de la Unión, lo hubiese hecho en 1898, cuando nos invadieron y nos restaron nuestra cultura. Nos robaron, se llevaron todo, nos devaluaron la moneda y nos quedamos en la calle. 120 años después, estamos iguales. Esta mañana veía una foto de Puerto Rico en 1929, donde la gente sacaba agua profunda, profunda de la tierra en una bomba de agua, mientras en 1929 se enriquecía la gente en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y otros lugares. A nosotros nunca nos han querido, amigas y amigos, y nunca nos van a querer. Por eso les pido su apoyo para esta reunificación y espero pronto verlo. Ya les dejo con una musiquita para ustedes, un segundito. Quiero que escuchen esto y lo sientan en sus venas, porque por sus venas corre la sangre española. Un segundito. Escuchemos esto, compañeros. Espero que se grabe bien. ¡Gracias! 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 Poniendo el paso doble, me acuerdo cuando era joven Me hecha una flor azul y me suspira mi corazón ¡Aide mío, te enamorará! ¿Por qué mi alejuela me ha de ti? ¿Por qué mi alejuela me ha de ti? Y el Dios volvió a hacer La obra que era mi corazón hecha mujer Por la voluntad de Dios ¡España mía! ¡Ay, quien pudiera! Se nunca el día que al llegar y amanecidas Sobre España renacer Mis pensamientos Parque del estrio ¡Tus primareno! Le besos mío y sobre España como todas de los míos te pondré en mi corazón te llevo metida y adentro de mi canción llevará a España en un suspiro y adentro de mi canción y adentro de mi canción mi amigo con esto lo dejo espero tengan un buen día espero que todo les salga bien y esa bandera que está aquí detrás es parte de nuestra reunificación en nuestra historia por favor compartan este video si gustan lo doy las gracias a María Millán y a otras personas por la oportunidad de poner esto en vivo muchas gracias tengan un buen día y acuérdense por favor acuérdense mucho de esta música y de esta era la que nos vio nacer chao bueno pues si ya lo ve bien yo creo que sería el momento de abrir un poco el debate y todas las preguntas que tenéis oportunas y poned aquí una camisa redonda y que aportemos con esa idea ¿sí? ¿cómo lo hacemos? ¿puedo hablar ya? ¿sí? ¿dale caballero? diga buenas tardes si quiero acerque a ella si se le escucha mejor y en primer lugar me parece que estamos empezando el asunto voy a hacer crimen ¿sí? el asunto sin mujeres nos hemos equivocado necesitamos la presidencia femenina en un movimiento de este tipo reivindicativo ahí nomás que veo tío y soy todo feo después no me gusta la palabra esa de hispanismo ¿por qué no Iberia? que aquellos territorios no tenían por qué llamarse América se tenían que haber llamado la Iberia o Iberica porque esa es la realidad y nos metieron un bulo con los de América o de Spurs y todas esas tonterías que nos metió mi amigo del clero ¿entiendes? pero esos territorios que aparecieron que por cierto lo decía por el historiador Donald Cologne lo único que hizo grandioso fue que es en ese movimiento tan precioso que arrancó en África y que el hombre se alzó unos se fueron hacia el oriente y otros se fueron al occidente y las tres carabelas nos enseñaron si llegaron yo llevo 30 años investigando eso y todavía no sé dónde llegaron pero bueno una carabelas llegó y un marino bajó a tierra y se abrazó con otro hombre de allí nativo se cerró el ciclo universal del hombre transformante ¿entendéis? ahí está la grandeza de Colón que nunca hemos hablado de eso hemos hablado siempre de que el apóstol Santiago no quisiera que volvamos a creer las mismas cosas lo que nos llevó a nosotros al fracaso fue el apóstol Santiago que en vez de llevar un caballo blanco llegó un jaco malerrado bajo un punto de vista yo estoy hablando bajo un punto de vista es que me está mirando mi compañero con mi jefe pero la realidad es esa nosotros tenemos que empezar a cambiar todo si el error es verdad en repetirlo nosotros no somos hispanos somos ibéricos aquellas tierras fueron la gente ibérica el primero que dio una vuelta fue un ibérico de Portugal fue la tecnología marinera portuguesa la que nos enseñó a nosotros a navegar fueron los portugueses bien no podías perderme mucho bueno hay que buscar primero hay mujeres hay mujeres de hecho si usted indaga un poco en las redes sociales obviamente aquí como los espectadores no lo pueden ocultar a mí me gusta ver una presencia no nos gusta que haya cualidad no si usted indaga hay muchísimas mujeres nosotros hemos convocado lo que nos puede asistir por cuestiones geográficas por cuestiones de tiempo por cuestiones de trabajo invitados a todo el mundo y de hecho en Puerto Rico tenemos lo que pasa que tenemos la economía que tenemos también y ojalá pudiéramos traer a la gente que queremos traer porque creo que y con respecto a la segunda pregunta que usted dice del iberismo es correcto de hecho Cristo Barcolón también cuando llegó buscaba las indias y el hispanismo también nosotros nosotros al final nosotros al final lo que buscamos siempre es la fuera de etiqueta y aparte de nombre y de terminología buscamos una cultura una historia que queremos que esto es común que a día de hoy está totalmente cerrada digregada y si hablamos en aspectos positivos que tienen las autonomías aspectos negativos que tienen precisamente podría ser el tema de que no hay una educación común en todos los españoles yo siempre lo digo y creo que Enrique me la ha escuchado de mi boca decir alguna vez los reyes católicos dependen que son o lo estudiemos y en España y fuera de España son unos héroes o son unos enojidos que inicialmente es la historia que nos ha enseñado y sustentada en la leyenda negra la leyenda negra es quizás el gran enemigo que muchos políticos y muchos ciudadanos todavía no se han dado cuenta que de hecho por esto nace esta asociación esta asociación nace de redes sociales que es lo que nos ha posibilitado que gente de diversos sitios nos sentemos aquí para hablar de un hecho común y es nuestro gran caballo de batalla ver la historia tan bonita que tenemos pero yo siempre digo lo mismo no la historia mirarla simplemente con el retrovisor sino hay que poner las luces y mirarse al frente y ese es el propósito de esta asociación que juntos miremos para el pasado para saber de donde venimos pero sobre todo sentemos la base para saber hacia donde queremos si aquí se han dicho cosas muy bonitas como ha dicho en el sentido de que si hay leyes ya por ahí que están funcionando y en otros países hermanos nuestros como puede ser Portugal puede ser Italia ¿por qué coño no vamos a tener nosotros leyes parecidas? eso por un lado que eso es fundamental eso tenemos que publicitarlo a dos es decir no le ha pasado nada a Portugal si le permite a ese aspecto si le permite si le permite en eso de voluntad política mira y del hecho en esta humilde asociación pues hemos hecho creo que hemos hecho pasos significativos eso le veo a dar paso a Enrique que es que ha estado falta nuestro gran compañero otro hombre perdón que es Paco Báez que ha hecho muchas mociones en ayuntamientos históricos de Extremadura hemos muchos ayuntamientos de Extremadura y estamos intentando extenderlo por otras partes han apoyado esta iniciativa de la nacionalidad creemos que la nacionalidad es un derecho un primer paso para un acercamiento como bien dijo Ferran pero no solamente con los hermanos puertorriqueños Cuba creo que tiene la mayor comunidad hispana fuera de España es el tercer país en Argentina que tiene 200.000 pero está Venezuela el insular es la primera el insular es la primera por delante de Puerto Rico por delante de Filipinas por delante de Puerto Rico queda muy poco entonces creemos que damos paso y ya lo que les quiero dar es el paso a Enrique porque también habla de la iniciativa de las cortes generales o sea que estamos en una vocación política tiene que haber voluntad política porque al final nos guste o no nos guste nosotros somos un movimiento ciudadano pero para que haya más progreso tiene que haber otras instancias que también se involucren en este camino muy brevemente como ya no mencionaste podemos comentar eso que nosotros y sobre todo gracias a Paco más efectivamente hemos presentado en muchos ayuntamientos una moción para que se inste pues a las cortes a debatir la propuesta nacionalidad para puertorriqueños y cubanos y hay varios ayuntamientos sobre todo de Extremadura que nos han aprobado y luego pues como he mencionado antes nos han recibido en el Congreso varios diputados en concreto pues dos diputados del Partido Popular y dos diputados del PSOE pero esto como gámenlo es una cosa muy plural muy abierta porque esto es una cosa común para todos y estamos abiertos a que cualquier que pueda ayudar en este sentido con las mociones del ayuntamiento con los contactos en prensa con los contactos en cortes pues nos ayudan y ellos pues se vieron muy interesados y creo que iban a crear una comisión nos pidieron la información la documentación que los estamos ahora recopinando para enviarlo y también pues un poco de un traje de los diputados y efectivamente en Puerto Rico existe en CD ¿Alguna otra pregunta? ¿No de fuerte el movimiento por la reunificación en Puerto Rico? Yo por las redes sociales alguna página como el MR siento que tiene 20.000 seguidores tampoco es una cosa brutal Sí, bueno claro nosotros vamos a ver el movimiento todo depende de la comparativa que está establezcamos bueno si quiere contestar no, no o si quiere contestar alguno en cualquier momento está bien vamos a ver nosotros nosotros luchamos contra 120 años de olvido creo que ahí Ferran puede aportar su conocimiento con respecto a Cuba por ejemplo es un movimiento que si se compara cuantitativamente hace 4 años pues estamos subiendo bastante de hecho lo que tú has comentado acertadamente está el MRE que José Nivel 6 incluso ha ido a las Naciones Unidas y creo que es un vídeo que se hizo viral que reclamó la situación denunció la situación de Puerto Rico y estableció cuál podría ser el marco jurídico para una nueva sociedad puertorriqueña como comunidad autónoma dentro de España creemos que era la verdadera empícuo autonomista que había hace 120 años no creo que haya ahora precisamente pero bueno eso es otra temática y está ese movimiento que estuvo en 2014 una gran proliferación en medios nacionales tuvo María Millán hay muchas personas que están en ese proyecto se está ramificando está también Iván Arrache con Autonomía para Puerto Rico tiene otra impulso también y otro proyecto para considerar España perdón a Puerto Rico como comunidad autónoma sabemos que hay movimiento actualmente que creo que sería un paso muy importante para crear un partido puertorriqueño español está muy incipiente no queremos tampoco tocar mucho el tema pero si se indaga un poco y ahora el que esté interesado lo podemos hacer trasladar se está haciendo una formulación dada la situación actual de la isla para crear una cuarta opción como todos sabéis está la opción estadista que es la plena anexión a Estados Unidos está lo que se hereda un poco de 1898 o por lo menos la asignatura que es la de la el ELA el Estado Libre Asociado que no deja de ser una colonia que es la que prácticamente ahora en Puerto Rico no quiere nadie se ha intentado el partido que defiende esa situación jurídica hablar de Estado Libre Asociado mejorado y después está la que siempre la tercera tradicional siempre ha sido el independentismo lo que pasa que el independentismo bajo mi juicio se ha ido por unos derroteros que la sociedad puertorriqueña nos quiere ¿por qué? porque se dejó el independentismo fue bajo mi juicio aquel legado de hispanidad o de o de o de o identidad ibérica que que estaba bajo el partido incondicional español creo que era y que defendía bueno pues ya que no somos españoles porque a la fuerza tenemos que ser norteamericanos pues nosotros vamos a abogar por ese tema que pasó a ser el partido autonomista y que Pedro Albizu Campo pues llevó al partido ahí están los resultados electorales el partido independentista no supera prácticamente desde los años 70 no supera el 5% de los votos y ahora andará por el 3% me parece y bueno entonces en ese marco en ese marco añadamos escuelas añadamos en las leyes de cabotaje todas las leyes comerciales que incluso subrogan y esclavizan mucho más económicamente a la sociedad puertorriqueña y le hacen más dependiente todavía de Estados Unidos pues están haciendo un sentimiento nuevo que es el unificacionista o intentamos que bajo ese paraguas pues haya diferentes tendencias esperamos que obviamente es lo que ha dicho Enrique nosotros tenemos que ese siempre el vagón de cola el que tiene que llevar la iniciativa es el pueblo puertorriqueño y como bien ha dicho Nelson pues están internando hay puertorriqueños que han visto que hace 120 años no estaban tan mal oye que hace 120 años teníamos un 60% de nivel adquisitivo superior al Estados Unidos que teníamos nuestra propia moneda que negociábamos en un mercado creo que fue el primer mercado global que venía producto desde Filipinas desde Cuba desde Hispana América que era un sector financiero estable y todo eso creo que apoyado con las redes sociales y apoyado con muchas personas como los que estamos aquí como los que estáis aquí vosotros y todos unidos pues creo que se está dando a conocer ese mismo sentimiento es incipiente sí es minoritario también pero a lo que a nosotros nos llega es que en las universidades puertorriqueñas esto se está tocando con bastante actividad a mí personalmente a mi Facebook me llegan muchos jóvenes puertorriqueños del ámbito estudiantil que están intentando retomar esto están curioseando por lo menos están haciendo preguntas que eso bueno es un primer inicio es ponerse a cuestionar si lo que a mí me ha dicho Estados Unidos durante 120 años es verdad hay vídeos que incluso en el año 30 aseguraba la bandera y hay cosas que creo que el futuro es por lo menos positivo yo creo que es positivo y hechos como este creo que así lo testigo ¿cuál sería la actitud de los gobiernos norteamericanos con respecto a esta fantástica idea que nosotros planteáis por un lado y por otro lado ¿cuál sería la opinión o si se pudiera incluir la comunidad hispana de los Estados Unidos en Estados como por ejemplo Florida que está lleno de cubanos California México en fin todos los estados que pertenecen a México y fueron arrebatados y demás esa comunidad hispana ¿cómo reaccionaría ante esta idea? ¿ellos se sienten más procliven a los gobiernos norteamericanos o a a iniciar a explorar estas nuevas vías la pregunta que usted hace es perfectamente válida España no está hoy como no estaba hace 120 años en condiciones de oponerse a la paz americana es que es así y no de otra manera por eso hay que encontrar un camino diferente un camino en el cual no se pueda no se pueda no se produzca una oposición de los Estados Unidos frontal al gobierno de España porque sabemos lo que va a ser el gobierno de España en un caso común entonces la diferencia lo que ha ocurrido con respecto es mi opinión yo lo veo de esta manera la diferencia con lo que ha ocurrido en todos estos años es que hoy se escucha más la opinión de los ciudadanos y por eso si existe como yo le yo pienso desde el principio si se hace una ley extendida de nacionalidad se pudiera en este caso pues hacer un plebiscito con las personas que ya tienen la ciudadanía española entonces bueno usted preguntaba esa es la opinión que yo tengo es decir esto tendría que ser un movimiento ciudadano y quedarse con un movimiento ciudadano y en un momento determinado los gobernantes pudieran tomar esta idea y defenderla pero esto sería una segunda un segundo paso ya cuando esto fuera indetenible en este momento estamos naciendo usted preguntaba hace un momento sobre la cantidad de personas y es lo que todo el mundo dice bueno y ustedes y cuantos más y bueno en realidad es esto entonces somos pocos pero tenemos buena voluntad y el camino está abierto lleno de posibilidades entonces yo le hago una anécdota con respecto al contacto con los hispanos en la Florida particularmente los cubanos bueno yo el año pasado estuve allí como quería proponer quería vender mi libro anterior que se llamaba una historia de Cuba de España para tontos y bueno llegué allí con todas mis ilusiones explicándole que era una mentira que los patriotas que nos habían engañado y que algunas verdades sobre el 98 y bueno todo el mundo miraba así y no pero entonces yo dije ah bueno pero es que los españoles de Cuba tienen unos derechos por ejemplo si usted tiene un abuelo de origen español que tiene la nacionalidad española y está en un asilo tiene derecho a tener 200 euros al año y esto le puede permitir a este abuelo mejorar sus condiciones de vida hay que ir por una foto que circulan luego en internet sobre las condiciones que tienen los abuelos las personas mayores en los asilos de ancianos en Cuba son deplorables entonces estos 200 euros a estas personas no solamente les resuelven una mejor calidad de vida a esta persona sino al mismo tiempo tienen también una labor porque hay una enfermera hay unas medicinas que se compran y cuando yo empecé a hablar de dinero pues entonces hasta me sacaron hasta en la televisión entonces por el libro no hablamos pero por el dinero sí entonces bueno ¿qué significa? ¿significa que hay que empezar por ahí? bueno sí el dinero es el nervio de la guerra y existen las posibilidades nadie sabe existen ayudas autonómicas nadie lo sabe muy pocas personas lo conocen pero por ejemplo en Canarias hay tantos canarios en Cuba que están en esta situación que les estoy diciendo y cada mes hay no vamos a decir que Canarias está financiando la seguridad social de Cuba pero prácticamente por ejemplo para darles una cifra en estos últimos seis meses prácticamente ha habido 200.000 euros que se han ido a asociaciones de España para obras benéficas y sobre todo para resolver este tipo de problemas que son acuciantes y reales es decir hay que empezar por ahí ¿cuántos hay en Cuba en este momento? bueno en Cuba hay 300.000 300.000 personas potencialmente interesadas en este proyecto pero uno no se le puede decir ¿por qué? vamos a vamos a hacer un plebiscito vamos a hacer una reunificación porque las personas no saben de qué estamos hablando pero si usted le dice España no es tan mala porque España está haciendo una planta de reciclaje en Mantilla España está haciendo mejorando la cosecha del cacao en Baracoa entonces todas estas cosas hay que decirse a las personas para que las personas puedan decir bueno aquí hay algo qué está pasando qué cosa es y luego sobre todo hay que hay que rescatar la historia muy pocas personas lo saben muy pocas personas se dan cuenta que no solamente se ha manipulado la historia de allá sino también se ha manipulado la historia de este lado porque esto que nos ha contado Cesario ¿quién lo sabe? ¿dónde en qué escuela se sabe? ¿dónde se supo que había un submarino que hubiera podido hundir que hubiera podido cambiar la historia? porque hubiera hubiera podido hundir los barcos americanos no se sabe entonces el interés de que esto no se sepa el interés que esta historia es que piensenlo hay un señor que fue a las Naciones Unidas a la Asamblea de Descolonización de Puerto Rico dijo queremos ser españoles y aquí no hubo una reacción oficial de un gobierno no hubo una reacción de un diputado entonces la reina Sofía le quitaba casi ni el mayor no, no no hubo ni siquiera una respuesta política ni siquiera hubo tampoco una respuesta en los medios de comunicación ni siquiera en un blog eso hubiese sido una colonia americana o de Florida que hubiera pedido o de no sé o de Guinean que hubiera pedido que ser británico vamos eso sale en el time en todo sitio hombre al respecto no tiene nada que ver ni con Cuba ni con pero resulta que en el 2012 un país de la micronesia se independizó de España se llama Oceana ¿alguien ha oído hablar de eso? poca importancia tiene pero bueno quien sabe poca importancia tiene pero eso hubiese podido suceder si se hubiesen declarado independientes de Inglaterra ahí lo hubieran mandado los barcos y ¿ahí lo dejo? ¿sí? no sí bueno ahora es muy interesante lo que usted está diciendo la clave está en la ¿se van a acercar por favor? si la he escuchado la clave está en la está en la sociedad civil la sociedad civil en España que es prácticamente inexistente porque la estructura política de la transición no quiso que hubiese sociedad civil sino que hubiese la partidocracia que yo le llamo parasitocracia digo esto porque si en aquella época el gobierno era malo los gobiernos que tenemos actualmente son peores nosotros es muy importante que ustedes llamen a la puerta y les vean decir por qué desde América toda la sociedad civil de todos los países ibéricos o hispanos o como se quiera llamar de la cultura ibérica latina hispana es muy importante por qué digo esto porque aquí tenemos 17 caballos de troya metidos en hispano en la medida que ustedes llamen desde fuera nos daremos cuenta de que nosotros no somos 17 regiones con 17 clases sociales con 17 clases dentro de las 17 clases sociales en eso es lo que estamos por eso desde aquí es muy difícil como no sea que la ciudad civil haga esas fuerzas desde fuera y digan señores que nosotros somos españoles que tenemos herederos que venimos de herederos que nosotros somos y ya la ciudad civil esta adormecida que tenemos en España y dividida a conciencia y bueno desde el punto de vista de los medios informativos ya no tengo a oscuras del todo ahí es cuando saldrá ya el sentimiento nacional y el sentimiento idiomático digamos así y es cuando los caballos de troya que tenemos dentro es muy difícil de tumbar porque tienen unos bueno tienen unos privilegios porque aquí el estado viene detrás que tienen los políticos y son los caballos de troya la autonomía ellos viven de ese sistema y la población civil cada vez estamos más atosigadas desde el punto de vista fiscal y entonces divididas ya tienen ahí el espectáculo de Cataluña y además nos encontramos en un triángulo como el de la Bermuda ustedes llevando la puesta con toda la razón y además que nos viene bien a nosotros porque es que lo necesitamos que nos recuerden quién somos por otro lado tenemos la unidad de Europa y la división de España o sea fíjense que calimatía social tenemos la unión de Europa dividiendo España yo no sé eso es como se concibe o sea que haremos una unidad de Europa pero al mismo tiempo que estamos y ya lo tenemos ahora con los tribunales europeos cada uno tiene su criterio y para más iris el español parece ser que es el que menos sirve de todo porque ahí hay otro trasfondo que quieren que España sea otro pequeño país de Europa los rusos están interesados los alemanes también los gargas que están en el dividido o sea España quiere todavía que siga todavía más pequeña que ellos ya los dejo porque una verdad como un templo y lo que se necesita es que la sociedad civil como bien ha dicho sea consciente sea consciente de lo que está sucediendo y tome que sea consciente que sea consciente